Esta es la ciudad donde los Skibri Toilets van a atacar Y nosotros, como miembros de Cameramens Stick y Mel, tenemos que defender la ciudad ¡Sí, señor! ¡Oh, miren! ¡Ya empezó el ataque de los Skibri Toilets! ¡Pero cómo es que defendemos, Problems! Ok, muy bien, tenemos un poco de dinero, ¿no? Tengo exactamente 200 reales Entonces puedo poner algunos Speakerman Y estarán atacando, ¿lo ves? ¡Ya coloqué uno más! Colocaré uno más aquí atrás si es necesario Amigos, hay que empezar a ponerlos Hay que colocarlos porque están pasando por aquí ¡Vamos, Stick! ¡Colócalo ahí, Stick! ¡Ya coloqué uno! Creo que no estamos logrando defender muy bien, ¿eh? Se están dando cuenta de eso ¡Vendí los dos que tenía! ¡Los pongo aquí detrás! ¡Wow! ¡Podemos hacer eso, Mel! ¿Para vender ganas la mitad del dinero? ¡Mi Dios, qué ha pasado! Por lo menos lo voy a salvar aquí ¡Por lo menos lo voy a salvar! ¡Aquí voy! Voy a colocar otra aquí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ajá! ¡Ya me rendí! ¡Ya me rendí, amigo! ¡Funcionará! ¡Funcionará! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¿Y por matar a uno me dio 6 dinero? ¿9? Eh... Calma, Stick La ciudad aún tiene vida Solo perdió 30 de vida Todavía es seguro, ¿ok? Ok, está bien, está bien Ganamos dinero, ¿eh? Sí, pero no ganamos mucho, ¿eh? Yo estoy con 120 Ok, ya coloqué algunos Cameramens, ¿eh? Creo que es mejor ponerlos aquí en la esquina Porque en la esquina atacan mucho más tiempo, ¿entienden? Durante su regreso aquí ¿Ahora están viniendo dos Way Problems? Eh... No sé si logremos sobrevivir aquí, amigos ¡Oh! ¿Están logrando derrotar a uno? Yo creo que vamos a perder esto No, 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 mira aquí, mira aquí Creo que esto va a salvar el día, ¿eh? No necesitas estar aquí ¡Nos matará a todos! Stick, este último es un inútil, ¿eh? Tu Cameramens no hace nada, Stick Pero, ah, no, pero eso es porque solo estamos con Cameramens noob Y a lo largo de este vídeo Nosotros vamos a estar evolucionándolo Para crear una super base de defensa Entonces por eso creo que, bueno, tenemos que gastar un poco de Robux Para comprar mi primera entidad La TV Woman Ya la compré 99 Robux y cuesta 300 de dinero Y ahora vamos a intentarlo de nuevo Y ahora, Stick, ya no estamos para bromas, ¿ok? Puedo poner una TV Woman Ya estoy colocando las vías aquí, ¿eh? Ok, ya colocaré aquí para atacar, ¿ok? Stick, coloca el tuyo allí, ¿ok? Vamos, coloca tus Cameramens Estoy colocando aquí, en las curvas, como lo planeamos Dios mío Oh, Stick Es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué es eso? Estás cubriendo fuego Es muy fuerte, Stick Con su poder, nadie pasa Wow, caramba Ni siquiera necesitamos de los otros, entonces No, por el momento no, Stick Pero aún estamos en la onda 1, ¿eh? Porque como ves allí arriba Vamos a tener varias ondas Para pasar Y los mozos son cada vez más fuertes Así que es bueno que te prepares, ¿eh? Y vayas colocando más ahí, ¿está bien? Sí, claro, 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 claro Ya estamos en la onda 2 Mi estrategia va a ser la siguiente, amigos Bueno, ya gané 160 No pondré ningún Cameramens Porque voy a acumular mi dinero Para poner otra TV Woman Pero ella ya no es capaz de eliminar y enfrentar a esos, ¿ok? Ella puede atacar solo una vez Es por eso que... En realidad lo están logrando Porque están en llamas Ese es su poder Pero aún hay monstruos Y unidades mucho más fuertes que ella, ¿eh? Ay, estoy economizando aquí, ¿eh? También estoy ahorrando aquí, ¿eh? Para conseguir otro igual que ella Yo estoy ahorrando aquí Beber agua es muy bueno Pero beberla en la taza de Problems es mucho mejor Para eso, accede a lolladoproblems.com ¿Sabes qué, Mel? Ya tengo dinero para poner otra Y voy a colocarla justo aquí en la entrada, amigo ¡Otro! No, para que los que vengan estén en llamas desde el comienzo, ¿eh? No, ahora están con estos, ¿estás viendo? Él se dejó de estar en llamas Ah, son más fuertes, ¿eh? Sí, está bien, Stick Porque ya están en la mitad de sus vidas Y con esto aquí, bueno Hará el resto del trabajo, ¿entiendes? Eso que solo tenemos uno resolviendo el problema, ¿eh? Yo coloqué político aquí ¿Mis cameramens? Bueno, ¿para dónde llegaron? Pero, Stick, tenemos que matarlos rápido Tienes que colocarlos al principio Así solucionamos el problema Ay, cuando estén llegando al final Vas a decir Ay, Stick, ponlo aquí Ay, por el amor de Dios Claro que no, Stick ¿Estás seguro de que va a llegar al final, Mel? El cameraman de Stick va a dar 10 de daño No ayudará en nada Y llegará a la ciudad Ah, tienes una carta en la manga, Mel Tengo una carta en la manga Tengo una carta en la manga Yo estoy viendo la manga de Mel y no hay nada, ¿eh? No tiene nada, no tiene nada Solo dice, solo dice Vamos a ver entonces ¿Será que Mel tiene alguna habilidad nueva? Mire, mire, en un rato lo verás ¿Qué es eso? Comenzó algo nuevo Comenzó a venir un tipo araña aquí ¿Y él tiene 1.900 de vidas? ¿Es un robot, amigo? ¿Qué es eso? Coloca el Skip Wave aquí Quiero, quiero, quiero ¡Carta en la manga activar! ¡Toma! ¿Qué es eso? Eh, Stick, ¿qué es eso que Mel colocó, eh? ¿Pero cómo, 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 cómo es que él hizo para hackear el juego, eh? No entendí ¡Wow! ¿Qué unidad es esta? Titán Cameraman Oh, Mel ¿Cuántos Robux gastaste en esto, eh? Dime la verdad Creo que sí Ah, estás malato, eh Ven aquí, colocaré más fuego Eh, Stick, las cosas se están poniendo feo para nosotros, eh Estoy resolviendo, estoy resolviendo Ay, Dios mío Creo que voy a tener que colocar un Cameraman básico aquí, amigos Ay, Dios mío Creo que voy a tener que hacerlo Bueno, tengo dinero para solo uno Vamos, golpealo, golpealo Ah, son muy débiles, son muy débiles No hacen nada Es que son muy lentos Ay, nos fue mal Stick, ¿dónde está tu super defensa, amigo? Mira, aquí está mi super defensa, eh No hago nada Ya deja de quejarte Gracias, Mel, gracias De todos modos, eh... No, no hizo nada tampoco Estas arañas son muy fuertes, eh Y yo no tengo más dinero Ah, relájate Creo que mi gigante atacará de nuevo, Roblox Realmente ese gigante es muy bueno, eh Él nos salvó Muchas gracias, Mel Bueno, realmente, Stick, felicitaciones, Stick No hiciste nada Estás viendo esa arena, da mucho dinero Cada vez que derrotamos, da 100 Bien, yo ya estoy con 500 también Voy a colocar una justo aquí Comenzó la onda 6 Hey, Mel, no quieres equiparlo de nuevo, ¿ok? Por Dios Porque vino dos veces y casi nos da de base Wow, y lo peor es que ahora viene este Spider Toilet Que tiene 2100 de vida Eres muy fuerte Creo que puedo resolver el problema, Problem ¿Cómo vas a resolverlo, Mel? Creo que colocaré otros de estos justo aquí Muy bien, amigos Así incluso no pasan No resistirán a este segundo, amigo Puedes dar Skip Away Problems Puedes confiar Lo bueno es que da mucho dinero, eh Vamos a llenar de esto Mel, Mel, tú solo colocas los gigantes Y yo fortalecería aquí con los Speakers Woman Y Stick, tú Vamos, amigos Ay, incluso en eso falla, eh Pobre el amor de Dios Qué vergüenza, ¿no? Oh, miren, amigos Viene un policía Y el policía es más rápido Bueno, mi vida no es tan débil, eh Pero está bien Wow, pero su break es caro, eh Equipar Bueno, voy a equiparme, Mel No hay ningún problema Va a ser fácil ¡Dios mío! Inclusive, Mel Descubrí algo, amigo No sé si has visto Pero todas nuestras mascotas Son de nivel 1, eh Ya haces clip Y podemos inclusive venderlo ¿En serio? Aumentó Ha aumentado mucho Yo voy a actualizarlo Para ver la prueba Oh, mira Tuplicó el daño Y también el mío Aumentó el tamaño De su ataque Ataca mucho más lejos ahora Para ustedes, ¿qué saben? Hice una tropa aquí detrás, eh Muy fuerte ¡Nivel 2! Nadie pasa aquí Y dan 50 de daño Déjame ver cuánto da el de Mel Da 50 de daño Déjame ver cuánto Da el mío, ¿ok? Ah, el mío da 50 Más 50 Pero mira el tamaño que tiene El tuyo es mucho más bajo, Sig Este es mejor Bueno, voy a darle a este de aquí Para que ataque todo Y también podemos elegir A quién ataca, eh Si ataca al primero que aparezca O si ataca al más fuerte O si solo ataca último Ok, voy a dejar el primero ¿Qué es eso? ¿Están viendo? Ahora asesina súper rápido ¿Lo están viendo? ¡Wow! Pero es débil, eh Y no tiene tantas vidas, ¿verdad? Él tiene 1500 Pero mira la velocidad que tiene, Sig Él tiene la misma distancia Mi gigante está haciendo la diferencia Vamos a equipear la wave ¡Wow! Dios mío, DJ, doyle 3000 de vida Coloca al gigante Bueno, creo que... Eh, Stick no hace nada, eh Solo por mirar ahí, Mel Tú y yo solo tenemos 300 de dinero Ya gastamos todo Y Stick está con 3200 Acumulando para la Navidad, eh En mi defensa Ya no puedo poner más cameraman Porque hay un límite aquí Entonces, ¿por qué no los actualizas, tonto? Ahora voy a ganar dinero Ahora recién ganaste Y estás con 4000 Desde hace mucho, Stick Mentira, mentira, mentira Él no hace nada, Mel Él no hace nada ¡Ay! ¿Qué broma es esta? ¡Obvio que lo hago! Y ya comenzó la onda 14, amigos Y vienen muchos monstruos Creo que voy a darle una actualización Al nivel 3 a 1, amigos Quedará mucho más fuerte Muy bien, amigos ¡Consiguí actualizarlo! Y ahora está viniendo Oh, no, 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 no Una vez más esa araña Que tiene doble vida, eh, Mel Ni siquiera tiene chances Estoy pasando desde el principio Estoy desde el principio Oh, amigos Hay demasiadas tropas ¡Mira eso! Está en el nivel máximo Hay manera de pasar de 3 Ya, Saqueto ¿Por qué no colocas una tropa aquí, amigo? Tu tropa no está haciendo nada Y así aceleras por lo menos en el proceso, ¿no? No, es que no hay muchas cosas aquí Si pasa de todo esto No hay nada allí Debe haber Ay, por Dios Habló, habló, habló Y no dijo nada Lo único que sé Es que Mel hace bien las cosas Porque realmente su titán aquí Está haciendo mucho trabajo Y ya casi estamos en la Ola 20 ¿Será que en la Ola 20 Vendrán unos Big Toilets más fuertes? Creo que no paran de hacerse más fuertes Creo que se pondrán tan fuertes Hasta el punto de no poder cuidar, amigos También tengo miedo de eso Vamos a ganar en cantidad Por el momento estamos Bueno, aún estoy dándole actualizaciones a mi TV Woman aquí Por el momento estoy guardando la buffo Ah, en serio, Mel Está con 4.000 Y no estás primero porque Stick está con 5.000 Sin hacer nada Wow, ¿qué es eso? Tiene 1.000 de vida Sí, comenzaron a surgir unos poderosos ahora, ¿eh? Pero ni siquiera pasan la primera línea, ¿eh? Seamos honestos aquí Bueno, realmente establecimos una base aquí Bien complicada, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Estás viendo esto? Yo voy a actualizar la TV Woman al nivel 4 Ahora sí está en el máximo, Stick Ella está fuerte, ¿eh? Y está dando 500 de daño Eh, creo que no durará mucho Pero empezará una caída aquí Wow, quemó su vida No duró nada Metió en batidora Skipper y Toilet No hay caso Ya coloqué a todos en el nivel máximo, ¿eh? Wow, en este nivel sí que están fuertes, ¿eh? Oh, estoy viendo que viene un Skipper y Toilet pequeñito con lentes Bueno, es pequeño, pero tiene 11.000 de vida Ok, viene otro enorme aquí, ¿eh? ¿Qué es este Boss Toilet? Mira qué bonito ¿Qué? Stick, comienza a trabajar, Stick Empieza a trabajar, Stick Ya hice mi base aquí No pasarán de aquí Si pasan de allí, no pasan de aquí Duró 5 segundos Esto es mucho, ¿eh? Incluso voy a colocar Ay, no No puedo colocar más unidades Dios mío ¿Será, amigo? No lo sé Vamos, 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 vamos ¿Qué? 115.000 Ni siquiera necesitará llegar hasta Stick Pero ¿será que Stick hará algo bueno? Sí, 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 sí Lo voy a resolver Déjenmelo a mí Déjenmelo a mí Ya llegarás hasta aquí ¿Será que todavía van a atacar, amigo? Porque los Skipperies estaban todos al principio Tranquilo Mira que muchos digitales hay aquí detrás Bueno, espero que funcione, Mel Porque su vida no está bajando, ¿eh? Puedes confiar Hay muchos disparos Bueno, te digo que este tipo es muy lento, ¿eh? Bueno, pensé que tu animal era un poco más fuerte, Mel Por lo visto era a mí Con quien no tenía efectos, ¿eh? Porque, Dios mío Mira lo que sucederá Mira, mira ¿Quién va a resolver aquí, eh? Mira, mira Es la famosa trampa Cuando vengas aquí enfrente, mira Mira, mira de aquí, mira de aquí Tus mascotas no hicieron nada, Stick Ay, Stick, no hicieron nada, Stick Pasaste todo el juego colocando esas cosas Y no hicieron nada Oh, Mel es el que va a resolver esta situación Nosotros ganamos la partida, amigos Muy bien Pero tengo una triste noticia para ustedes, ¿eh? Nosotros solo ganamos este nivel Miren aquí Toilet City Que es el nivel fácil, amigos Miren, todavía hay un nivel difícil Y un nivel de pesadillas Para que juguemos Y para que podamos enfrentarlos Nosotros necesitamos de unidades aún más fuertes Vengan aquí Por lo que vi, aquí podemos abrir una caja de unidades Puede venir hasta el 0,1% Que es el Titan Cameraman El más fuerte de todos Pero hay un problema, amigos Tengo 70 de dinero Y para comprar uno Son 100 Pero yo tengo un plan Aquí en el juego podemos colocar códigos Y si pongo aquí los códigos Ellos me pueden dar mucho dinero, amigos Gané 200 Y ahora podemos comprar las cajas, ¿eh? Compré una Oh, vino Una TV Man épica Muy bien Wow, solo era de 4% Y ahora vino un Car Speaker Man Bueno, él es inusual Es muy bueno también, ¿eh? Ok, y ahora solo presionemos ahí en unidades Para que podamos equiparlas ¿Entienden? Problems, gané un épico y un raro, amigo Eso será muy bueno para defendernos Y ahora creo que ya estamos muy fuertes Que ni siquiera necesitamos llegar al nivel del desierto Vamos a saltar un nivel Vamos al nivel insano Ya estamos en el mapa del nivel difícil, amigos Y aquí la situación va a ser más complicada ¿Entienden? Está bien No va a ser complicado, hombre Voy a probar primero aquí mi cameraman Que está en el inodoro Ah, no Es el nivel 1 ¿Estás bromeando? Eh, tranquilo, tranquilo Recién empieza la partida No reclames Y mira lo que voy a probar aquí en el frente Bien en el frente, problemas Tarda mucho en golpear Es un inútil Ah, de nuevo reclamando, ¿no es así? No, aquí es Pero el mío es un inútil Oh, oh, oh Muy bien, muy bien Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, men Les recomiendo algo, amigos Este del auto es un inútil No vale, es muy malo Sin reclamar, eh Sin reclamar que dolió, la verdad, eh Mira, Stick Comenzó la partida ahora, Stick Todavía tenemos más Ah, ahora entendí, entendí ¿Qué es esto? Amigos, amigos Están pasando aquí, amigos Están pasando aquí Esperen, que tengo que salvar el día de nuevo Vamos, Stick Salva, salva, Stick Estoy matando lo máximo que puedo aquí, eh Pero no estás haciendo nada, Stick Lo estoy haciendo más que Mel, eh Ahora yo estoy con una unidad muy inútil, eh Creo que venderé este auto Yo coloqué todo, eh Probables es el que nos está jugando, eh No, pero yo no quiero gastar dinero Todavía Quiero acumular Para colocar un monstruo más fuerte En el próximo round, ¿entienden? No te preocupes, Problems Yo y Jerafin Estamos jugando bastante bien Entendí Entró alguien aleatorio aquí En este game, eh Ok, voy a empezar a jugar bien también, ok ¿Está bien? Muy bien Resolví el problema Resolví el problema ¿Están felices ahora? Parece lo de hacer aquí, eh Oh, 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 oh Ahora Miren, miren Miren lo que puse aquí ¿Qué es eso, Stick? Camera woman No está haciendo nada, Stick Pero está Está disparando No hace nada, Stick Ay, Stick Por el amor de Dios ¡Eres muy tonto! Ella no hizo nada Literalmente nada Pero, pero, pero Tiene un arma ¿Un arma? Pero creo que no sabe usarla, eh Y mira aquí, Stick Su cooldown es 3 Ella dispara cada 3 segundos, eh Ay, pero está bien, está bien Es que tú no has visto Lo que tengo aquí Bajo la manga ¿Qué tienes bajo la manga, Stick? Yo quiero ver Espera, que tengo que economizar dinero Creo que nosotros vamos a empezar A perder, amigos, eh Yo también estoy intentando ahorrar Porque está muy difícil aquí, eh Este nivel está difícil Ok Voy a intentar ayudar también ¿Están mirando aquí? Mira, Problems Ven aquí, ven aquí La prueba que Stick habla Habla mucho Mira aquí Ah, díselo, díselo, díselo Fui yo el que lo puse al final ¿Y vas a decir ahora que soy un tonto? Pero no da daño Y vas a ver Vas a ver que el de Mel va a salvar, eh Ven, vamos a ver la utilidad de Mel Ok, Stick Vamos a ver, vamos a ver Llegamos aquí Vamos a ver si va a matar ¿Mató? 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 ¡Así es! Es horrible, eh Muy bien, muy bien, Mel Muy bien Bien, 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 bien Y ahora, ¿cuál es la posibilidad, Stick, eh? Quería ver el daño que la cámara woman da Porque ni siquiera es muy buena, eh Ella es buena, eh Pero tranquilo Si no quedaste impresionado Mira aquí, eh Yendo, yendo Solo mira, Stick, eh Solo mira ¿Qué, Stick? Encima está aumentando ¿Qué es esto, amigo? Literalmente crees que esto hará algo Bueno, ahora yo haré algo Está bien, Stick Voy a colocar uno que trabaje de verdad Este sujeto Listo Ahora sí Este sujeto sí es bueno, eh Este es bueno ¿Qué es? Este es bueno, este es bueno, este es bueno, eh No está pasando nadie Bueno, pasan, pero con muy poca vida Solamente termina el trabajo ¿Qué está haciendo hasta ahora la cámara, Stick? Espera, le está cargando No es posible, no es posible, no es posible Prendí la energía, Stick ¿No me estás viendo aquí? ¿Dónde está la energía? Ah, Stick, estás ganando Dinero con él Estoy ganando dinero Sí, listo Creo que eso es lo que hace, ¿verdad? Dinero a Stick ¿Pero de qué le sirve si no tiene tropa buena? ¿Cómo lo que tengo? Oh, mira aquí Mira, presta atención Ok, amigos La situación se está volviendo un poco difícil aquí, eh ¿Lo están viendo? Hay muchos gigantes Incluso viene el sujeto con cara de araña Y yo tampoco estoy con mucho dinero, eh Oye, pero ¿Quieres sentir el poder de la próxima tropa? Sí, quiero, 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 quiero Pero quiero que Mel resuelva primero el problema Porque tengo miedo aquí, eh Vamos a tener paciencia aquí en este primer momento Vamos, vamos, todo bien Por el momento la ciudad está con 500 de vida Así que no podemos dejarla morir ¿Entienden? ¿Cuál es tu tropa, Stick? Eh, la que tanto hablaste Ay, no, no, no El del auto no, Stick Eres un inútil No sirve de nada Vamos allá El mío llegó para resolver el problema Stick, habla mucho Resolví venir Ese sujeto es bueno, eh Yo confío Wow, Stick Todas tus tropas son inútiles ¿Cómo es que lo lograste? No, espera Que mi cámara está a 68% Mira, este de aquí Es el arma final Ah, es el arma final No hay problema Mira lo que tengo aquí Mira, mira lo que tengo aquí Oh, miren Tengo aquí un cameraman con jackpack Miren, miren, miren Oh Wow, Stick Finalmente alguien que hace algo, eh Felicitaciones, amigo Ay, amigos Van a inundar la ciudad Espero que no hagan mucho daño, eh Eh, ¿será? Ay, Dios mío del cielo Eh, están invadiendo la ciudad No, 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 no Oh, Stick No hiciste nada, amigo Ay, 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 ay Están entrando Eh, tú eres muy tonto, Stick Ay, de otra, amigos Creo que voy a tener que comprar aquí una crate exclusiva Para atrapar a los monstruos más fuertes Y vendrá Lark, cientista Exclusivo Oh, ¿y cuánto cuesta? 300 Por lo visto es muy fuerte, eh Ahora estoy listo Volvimos a la onda 8 Y ahora lo lograremos Ahora lo lograremos Eh, espero que sí Ahora, Stick Ayúdanos, ¿ok? Seis de daño Seis de daño Seis de daño Tenemos que defender Tenemos que defender Usen todo lo que tengan Vamos, 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 amigos ¡A salvo, amigo! ¡Mi Dios! Ok, sobrevivimos Ok, tenemos algo bueno por el científico Creo que va a curar la ciudad, eh Curó en 5 Aumentó de 100 de vida a 105 Bueno, no fue mucho ¿Pero qué? Mi cámara no hace nada Recién lo notaste ahora, Stick Que no hace nada Pero yo estaba Yo, yo, yo estaba con esperanzas Ahora estamos mucho más fuertes, eh Están midiendo un montón de policías ahora Así que la situación está poniéndose un poco más peligrosa, eh Pero vamos a ver Eh, uh Ok, ya coloqué a alguien Pero coloqué a alguien equivocado Podemos empezar a desesperarnos Tranquilo, Mel Tranquilo que exagero, exagero, ok Tranquilo, tranquilo No empieces a desesperarte Porque la defensa aquí está muy buena ¿Está bien? La defensa está muy buena Mira, hay un cameraman inmenso aquí, eh Es un Michael Palito Y Mel Bonitamo está con 500 en el bolsillo Así de fácil Es él el que no hace nada Y después dicen ¡Ay, Stick, no sé, ¿qué? Está bien Michael Palito está con 500 también en el bolsillo Este gastó todo su dinero Y no vi ninguna tropa útil aquí, eh ¿Qué? Ay, no Esto está feo Se terminó, amigos ¡Se terminó, se terminó! ¡Se terminó, se terminó, se terminó! ¿Qué es esto, amigos? ¿Cómo es que ganamos esto? Cuando la cosa de ese destino no hace nada Volveremos al jetpack aquí, ¿ok? Vamos a colocar el jetpack y volará Sí Solo es lo que falta, eh Pero que vamos a perder con la araña, eh Está ahí la prueba ¡Listo, listo! Así es, Mel Tenemos que invertir en los titanes, eh Porque está difícil esto Desbloqueé otro titán Espero que haga algo El problema ni siquiera es la araña, eh El problema es lo que viene detrás de la araña Para el ejército de Stick, eh Y miren, ni siquiera sacó mil de vida aquí Y miren, este boss de aquí está con 23 mil de vida, Mel Bueno, tiene tres titán todavía Para pasar Vamos a confiar Pero ahí está Ellos solo se enfocan en uno, Mel Y al siguiente ni siquiera están cerca de matarlo Sí, no fue mucho eso Miren al bicho de Stick golpeando Mírenlo golpeando ¡Wow, Dios mío! Y no hacen nada Bueno, conseguimos llegar a la onda 14, eh Y a los bichos aquí de atrás les está yendo muy bien, eh Pero, ¿será que este jefe de aquí va a derrotar a la ciudad? Llegaron a la ciudad Y lo derrotaron de una vez, amigos Espero al menos que les haya gustado el video, amigos Así que es todo ¡Chao!